Gobierno en línea es la estrategia que busca facilitarle la vida al ciudadano a través de la provisión de servicios del gobierno por medio de canales electrónicos. Actualmente Colombia ocupa el primer lugar en América Latina y el Caribe en servicios electrónicos provistos por el gobierno y en participación a través de canales electrónicos. Actualmente en el orden nacional el 76% de las entidades está cumpliendo con los lineamientos de gobierno en línea y en el orden territorial cerca del 12%. A 2014 lograremos implementar un nuevo manual de gobierno en línea que incorpora nuevos lineamientos y directrices para las instituciones en temas de cero papel, procedimientos administrativos electrónicos, datos abiertos y seguridad. De otra parte esperamos que las notarías presten sus servicios a través de una ventanilla única notarial en la cual los ciudadanos puedan acceder a los servicios notariales a través de internet. A hoy ya el 80% de la ciudadanía colombiana reconoce que estos servicios existen y alrededor del 47% está haciendo solicitudes y consultas a través de estos canales. Para lograr todos estos compromisos establecidos en las metas de gobierno en línea se cuenta con un presupuesto de 74 mil millones de pesos.